¡Suscríbete al canal! 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 ¡Señorrea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! caminos. No sé si cambiarme el equipo, ¿eh? No sé si cambiarme el equipo porque... Uf, me lo doy a palizar en pegado. Me lo doy a palizar en pegado, tío. Eh, no, no, no. Déjame, déjame. Creo que voy a cambiar el equipo, tío, porque... Si no voy a tener que salir a curar otra vez más y no me apetece. A ver, lo primero. Los fósiles. Los fósiles, déjalos aquí tranquilos. Que no me molesten. Vale, pasa el motito por ahí, lo estáis escuchando. Ahí está el motito, es claro que sí. ¿Y yo qué voy a hacer? Vale, yo voy a hacer. Eh... Quítame del equipo que me está sobrando. Es que a ver, si nos ponemos... Bishar tienen para hacer frente, eh. Oaxial tienen para hacer frente, Luxray también. Pero, pues, bueno, tienen buenas defensas para aguantar. Es que realmente no estamos tan mal, eh. Es que no estamos tan mal, eh. Creo que sea un Gurdur, tío. Vamos a Gurdur. Podríamos meter a Gurdur. Podríamos meter a Gurdur. Y... Es decir, mira, Gurdur. Te vamos a dar caramelo raro aquí a saco y... Súbete de nivel al 60 y... Vamos a ver qué hacemos contigo. Gurdur, que va a evolucionar evidentemente con Keldur. Y vamos a ver qué cositas puede aprender Gurdur con Keldur o lo que sea. Porque... Seguro que podemos meter buenas hostias. Machada. Corpulencia, avalancha, puño dinámico, cara susto. Aquí está, cara susto. Te ponemos machada. Y para antes. A subir niveles. A subir niveles. Y a reventar ahora a los tipos roca, por favor. Buah, 149 de ataque. Vendetta. Puño dinámico, 50 de precisión. No. No, gracias. Ya es suficiente con las avalanchas de 90 que no da ninguna. Como para ponerle ahora uno de 50 de precisión. Puño certero. Vale, este es el que tiene que cargar, ¿verdad? Tiene que cargar, pero mira, es que si nos ponemos... Es que me quito la avalancha, tío. Me quito la avalancha porque me da una pereza la avalancha tremenda. ¿Cuánto va a coger? 166. Mira, 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 mira la... Mira la... La estadística de ataque, ¿eh? Qué locura. Quiero aprender fuerza bruta. Le voy a ir al puño certero porque... Mira, la velocidad, ¿cómo vas? De velocidad es lentísimo. No va a poder pegar un puño certero en la vida. En la vida va a pegar un puño certero. Sin que me golpeen. Vale, pues mira, con que él dura el equipo. ¿Alguna MT así que puede aprender? ¿Alguna cosita así guapa? Eh... Demolición. Bueno, aunque tiene machada y tal. Nada, creo que la machada está bien. Eh... Puf, 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 puf. Algo así. ¿Cabes a hierro a lo mejor puede aprender? No. Eh... ¿Cabezazo zen? No. Giro, gol, lanza, espada, la temblor, cola, dragón, puño, nociva. Bueno, puño, nociva en este gimnasio de poco, ¿no? Puede aprenderlo, pero yo creo que en este gimnasio de poco va a servir. Vale, mira. Yo creo que no está mal así el Conkeldur. No hay incorporación para el equipo, chicos. No hay incorporación para el equipo. El Conkeldur que no lo habíamos visto hasta ahora. Bueno, sí lo hemos visto como rival. Pero no como aliado. ¿Cuál es el nivel máximo de este gimnasio? Por cierto. El 62. Vale. Pues nada, vamos por aquí. Vamos con B-Sarp y... A ver si aguantamos un poquito más, tío. Ah, por aquí no es. Vale. Pues entonces... Probaremos por el otro lado. Uy. Iba a decir, hay algunos que tienen dos zonas de escalada y otros que tienen uno. Igual hay que seguir el camino de las de dos, pero no. El siguiente de aquí es uno. Así que falla mi teoría. Auronus es roca y hielo. Débil por 4, me va a 0. Y al lucha. Adiós. Vale, B-Sarp subo de nivel. Subo de budo, tipo roca. Roca puro. Vamos a seguir con B-Sarp en el principio. Cabeza y hielo. Ah, golpe crítico no lo he agotado. Doble filo, se suicida. No. Vale, pero tampoco me ha quitado mucho. Otra cabeza y hielo. Vale, bien B-Sarp. Vale, bien B-Sarp. Vale. Vamos a enfrentar más a este. Sí, sí, nos vamos a enfrentar a todos. Nos vamos a enfrentar a todos y vamos viendo un poquito a todos los problemas. A ver, aquí. Ah, que me hace cabeza y hielo también. Más de la mitad de la vida. Hostia, casi lo mata. Me ha dejado un T-S, tío. Pues me ha dejado el B-Sarp tocado, porque se ha quedado un T-S. Pero bueno, hemos acabado con él. Bien. Bien B-Sarp. Vale. Eh, momento de probar al Conkeldur. Vamos a ver al Conkeldur vasco. Mira al tío ahí con su hachar y su tronco. Lo he metido por aquí y no sé por dónde es. Se lleva la Conchi y tiene un Cautops. Que tiene intimidación el Conkeldur, si venga. O sea, no me esperaba. Machada. Conkeldur va a pegar unas hostias. Cradailin, sí. Machada. Ah. Ah. ¿Me va a botar? No, si me hace poder pasado no. Si me hubiese hecho Energy Ballad, pues a lo mejor sí. Vale, ¿con Keldur luego qué pasa? Que es lento. Pero mete unas hostias, mete unas hostias muy gordas, eh. Vale. Siguiente. Luxray. No sé si es por aquí o por el otro lado. Vale, este sigue bajando. Es por aquí. Si es por aquí... Vamos a ir por el otro. Hola. Sí, sí. Decidí que era un chiquillo. Sí, sí, sí. Sí, sí, que sí. Quita lo victor de un Tyrantron. Terracotor. Me lo ha hecho él antes. Ojo, que se lo aguanto. Ah, y él también me lo aguanta a mí. Me va a hacer terremoto. No tengo nada que aguantar. Voy a tener que sacrificar a Luxray. Sí, voy a tener que sacrificarlo. Me ha hecho perforador. Me ha hecho perforador. Tremendo. Y no solo tremendo porque me lo haya hecho, sino porque me ha golpeado. No le hacía falta. Me iba a matar de cualquier otro golpe, pero... Pero me ha pegado. Me ha pegado a la hostia. Vale. Es por aquí. Es el único camino posible. Sigue bajando. Y tenemos aquí a nuestro amigo el perro flauta. Hola. El perro flauta Mario tiene un shakkel. Este es bicho roca. Es neutro. Shakkel es Pokémon pereza. Shakkel es Pokémon pereza. Pero muy pereza. Tóxico. Envenena a Loic que se muera. Hoya luz. ¿Vale? Hizo fuerza. Lo que tú quieras, crack. Hoya luz que muera. Va a tu casa, Shakkel. Grasel. Bicho roca. Puedo seguir. Hoya luz. Ligera X. No me quito nada. Hoya luz. Vale. Más de la mitad de la vida. Otra joya de luz y el carrer. Vale. Bien. Bien, probopas. Bien, probopas. Pokémon tanque. Pokémon contundente. Me gusta. Vamos a ponernos a Waxhair. Waxhair. Oye, ¿cuántas formas te quedan, tío? Vale. Parece que ese es el final. Antes de ir por el final. Puedo venir por aquí. Y habrá más combates. No me imaginaba. Relicant. Eso. Lo he pasado. No te suba características. Me ha hecho crítico. No se ha subido nada. Está tocado. Vamos a hacer otro surf. Pero no le he quitado ni la mitad de la vida, eh. Buceo. Le puedes golpear con un surf mientras está haciendo buceo. No lo sabía. No lo sabía. Bueno, vamos para arriba. ¿Esto qué? ¿Es para volver? No sé si es para volver. No sé si es para volver. Pero bueno. Si hago ya estos combates, me evito de hacerlos después de enfrentarme a Gogoy. Surf al agro. Le vamos a quitar más de la mitad. No. Lo habríamos matado de no ser para Robustez. No. No he puesto nada a Robustez. No he puesto nada a Robustez. Bueno. No he puesto nada a Robustez. Se ha quedado un peseo porque... Se ha quedado. Por molestarme a mí. Cuanto lo ha quitado a Corsola. Perdón. Me mata, eh. Me mata. Flipo, eh. Flipo con lo que me ha quitado ese Corsola. ¿Qué dices? Que hay que jugar a Corsola, eh. Voy con demolición. Se ha quedado un peseo, tío. Lo hemos aguantado. Esto tiene la tierra de mí. Va a correr a la cazón. Graveler es el siguiente. El único problema que le veo a Graveler es que va a tener Robustez, tío. Yo qué sé, tío. ¿Quiere Robustez? Lo que tiene es una defensa física que va a... Eso sí que lo tiene. Se va como por la sombra. Terremoto. ¿Aguantamos? 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 Espérate que voy a perder. Espérate que voy a perder. Pero vamos a bajarlo. Se quedó un peseo, tío. Se quedó un peseo, se quedó un peseo. Dime que me queda algún revivir. Porque con Keldur probablemente sea más lento que Graveler. Y no. Dime que me queda algún revivir. Voy a curar a con Keldur porque no me ha matado un golpe. Y no me apetece perder, ¿vale? ¡Hostias, el perro! ¡Explosión! Vale. ¡Uf! La hemos aguantado porque he curado y porque hemos intimidado ahora a Graveler. Madre mía de vida. Vámonos, hombre. Vámonos de aquí corriendo. Rápido y ligero. Roca afilada. Mira. Muy guapa la MT de roca afilada. Pero vámonos ya de aquí a curar, por favor. Qué falta nos hace. Qué falta nos hace. Qué paliza, tío. Qué paliza, tío. Aquí los tipos roca, eh. Vale. Bueno, ya solo nos queda enfrentarnos al líder. Es lo siguiente que haremos. Vale, sube. Sigue subiendo. Madre mía, cuánta escalada. Venga. Vámonos ya de aquí. Madre mía, el puzzle de la escalada. Vámonos. Vámonos a curar, chicos. Y bueno, pues a combatir. A combatir. A ver con qué podemos combatir, ¿no? Yo creo que mishar puede ser una buena opción para abrir el combate con la danza espada. Y... Y ver un poco lo que tiene, ¿no? El rival. Y ya a partir de ahí, pues vamos decidiendo. A ver, camino era este. Es este de aquí a la derecha. Y ya está, ya abajo para mí. Vale, bueno. Vamos a enfrentarnos a Godoy. No sé qué tendrá Godoy, la verdad. Tipo roca. Es líder de tipo roca. Tendrá el Progo Pass, supongo, ¿no? Digo yo que tendrá el Progo Pass. Un tiranitar. Tiene un tiranitar. Tiene un tiranitar porque lo está moviendo ahí. Vale. Con Keldur intimida. Con Keldur no es mala para abrir. Yo creo que mishar. Yo creo que mishar es la opción. Y cambiar a Progo Pass, ¿no? Si vemos que no hacemos un buen match, que saca un T y tal, podemos pivotar con Pro Pass. Que con las defensas que tiene debería aguantar cualquier golpe. Y a partir de ahí, pues ya vamos improvisando en el combate porque no sé qué tiene. Ya me sabéis del todo que es muy difícil llegar a donde has llegado. Podré sentir orgullo por ello, pero imagino que no te conformas simplemente con esto, ¿verdad? Quieres alcanzar tu máximo potencial. Permíteme presentarme más formalmente. Como ya te he dicho, mi nombre es Manuel Godoy. Y ya está de a poco a través de un extraño portal. Pero no soy el único de otros en Iberia que se encuentran en la misma situación. Los libros de historia no me han tratado demasiado bien, pero puedo asegurarte que soy un entrenador formidable. Pero esto también... ¡Vamos a comprobarlo! ¡Chicos! ¡Octavo líder de gimnasio, Godoy! Vale, 5 Pokémon. Y abre con Bastion Top. Mereza absoluta de Pokémon. Vamos a apagar. Estamos más rápidos. Dabra espalda. Vale, vamos con Cabeza Hierro. Más de la mitad de la vida. Represión metal. Me ha matado de una represión metal. Voy a sacar a la cazón porque yo creo que a este ya lo rematamos de una depuración. Vale, lo rematamos igual. Vale, 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 vale. Le hemos quitado una curación. Eso sí, me ha reventado al visar tu golpe. Prácticamente. Armaldo, es bicho roca, Armaldo. Es bicho roca, Armaldo. Podemos sacar a Probopas con la joya de luz. Voy a intoxicarlo. Pero Armaldo tiene buenas defensas. Terremoto. Vale, lo aguantamos. No te creas que por mucho. Algo que resista eso. El terremoto. Es que no tengo nada que resista el terremoto. Eh... ¿Tapos? 194 defensa física. No lo sé, claro. No lo tengo. 194 defensa física, Quaxi. Vamos con Quaxi. Ligera X. Golpe crítico. Golpe crítico. Vamos con Surf. Es más rápido, Avalancha. Vale, lo aguantamos. Surf. Vale, si queda el rojo, muere. ¿Con el tóxico? Sí. Uf. Vale, vale, vale. Complicado, pero hemos conseguido vencerlo. Carving. Carving es roca y es hada. Un ataque de tipo acero le mete por 4 y lo levanta. Lo que pasa es que el que tenía ataque de tipo acero era Visar. No, no tengo nada de tipo acero. No tengo nada de tipo acero. Eh... ¿Qué hacemos con el Carving este, tío? A la cazón tiene la puya nociva. Vamos a la depolición. Depolición es neutro contra este, que es roca nada. Eh... Tenemos a Lux aquí con Terremoto. Ven a mí que es la opción más lógica. Terremoto. Vamos más rápidos. Dudo que lo mete de una, pero, hombre, dos sí, ¿no? Uf. Pues mira, lo he dejado muy cerquita, eh. Vale, jo, ya a Lux no me va a quitar nada. Son más rápidos. Aunque cure Terremoto. Vale, va a curar, pero me da igual. Me da igual. Vamos a volver a dejar en rojos. Uf. A un peso se ha quedado. Vale, ya no hay Terremoto ahí fuera. Vale, 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 vale. Carving fácil. Carving fácil. Me quedan dos, ¿no? Cabotops. Roca, agua, Cabotops. Roca, agua, Cabotops. Cabotops, probablemente con algún ataque de tipo... Hierna. Voy a sacar a con Keldur, creo yo, eh. Lo vamos a intimidar. Lo vamos a intimidar, Cabotops. Vale, intimidamos al Cabotops. ¿Le he hecho una corpulencia? ¿Le he hecho una corpulencia? Le he hecho una corpulencia. Con dos huevos. Con dos huevos que le he hecho una corpulencia y le meto una bachada. Vale, falla la agua, vale, perfecto. Fuera, está fuera, está fuera, está fuera. Está fuera, está fuera. ¿Con Keldur pierde velocidad? Da igual, ya era lento. Ya era muy lento, de hecho. Subo 61, perfecto. Bien con Keldur. Tirannitar. Tirannitar está fuera. Tirannitar que tendrá... Eso es. No sé cómo se llama la habilidad. Sí, pero meterá tanta arena. Yo tengo que meter una fuerza bruta y tú estás fuera. Te meto por cuatro. Pongo el ataque subido. Está fuera. Está fuera. Está fuera, chicos. Vamos a vencer a Godoy con la baja de Visar. Con esa represión metal que, sinceramente, no me esperaba yo del Bastiodon. Si no, yo creo que lo habríamos hecho sin bajas. Y el Tirannitar, que es un Pokémon de la hostia, pero que, bueno, le llevaba un buen counter. Y poco tenía que hacer. Pues, chicos, muy bien jugado. Muy bien jugado. Con Keldur he golpeado por la arena. Bueno, sí, hasta ahora. ¡Magnífico, extraordinario! Hoy hemos asistido al nacimiento de una leyenda. Sí, porque hemos conseguido las ocho medallas. Lo has conseguido. Has coronado el gimnasio basura de toda Iberia. Me complace enormemente entregarte mi medalla. Ahí está. La medalla romana. Está la medalla de gimnasio, chicos. A las ocho medallas en tu poder has conseguido el derecho de inscribirte en la Liga Pokémon. ¿Sabes en qué consiste la Liga Pokémon de Iberia? No. La Liga Pokémon es el máximo desafío para el entrenador. En ella deberás enfrentarte al alto manto. Cuatro entrenadores más poderosos de la región. Una vez los derrotes te enfrentarás al campeón de Iberia para arrebatarle el título. Ahora mismo el actual campeón es el rey Felipe VI. Escripción a la Liga Pokémon se hace en Madrid, ya que la Liga se celebra en el Valle de los Caídos. No es sin miedo, pues con ese formidable talento del que haces gala no tienes nada que temer. Muchas gracias, Godoy. A ver qué podemos hacer, ¿no? A ver qué tal nos va. Vale, pues teletransporte, chicos. Y nos vamos a mí. Ojo. Te he olvidado. Tengo una información que puede serte de utilidad. ¿Te sientes todavía un poco verde para tratar el ejercicio de la Liga Pokémon? Podéis ir a Lisboa para fortalecerte. He escuchado que han abierto un girasio no oficial hace poco. El líder es un tal Ronaldo. Te lo he dicho. Yo creo que será un buen calentamiento para los desafíos que te esperan. Vale, pues sí. Iremos a Lisboa. Vamos. Nos ha dicho que vayamos a Lisboa. Así que iremos. Iremos a Lisboa. Bien. Con Keldur me ha gustado, ¿eh? Pero... ¿Cómo le hago hueco llevar a Keldur? A ver, que le he dado dejar, creo. ¿Cómo le hago hueco a Keldur? Es que por mí casi que quitaba el Quagsire. Lo que pasa es que probablemente va a haber fanas de surf y... Y tal. Pero yo quitaba el Quagsire. Mira, voy a quitar el Quagsire y si necesito usar surf... Ya veremos cómo va el baño. Eh... Quítate, quítate los restos, anda. Quítate los restos. Y de hecho, creo que llevaba los Pokémon. Llevaba los Pokémon incluso sin objetos, ¿eh? He estado llevando los Pokémon sin objetos. Eh... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos cositas para dar, seguro. Creo que hay el Rey, Garra Filada... Tela Silvana, esto es para ataques de empoblado, la verdad. Piedad de día, rioja extra... No, no, no. Para ataques de tipo a cero. Le podríamos dar esto al Visar, perfectamente. Cinta experto para movimientos super eficaces. No tenemos el... ¿Cuál es? El cinturón negro, ¿no es? El de... Para movimientos tipo lucha. Creo que sí. ¿Y los restos a quién se los podemos dar? Evidentemente, a Probopass. Restos para Probopass. Esto es bastante evidente. No tengo el cinturón negro, tío. Yo lo sé, da el imán. Sí, sí tenemos el cinturón negro. Ah, con Keldur, que meta hostias más fuertes todavía. Vale. Quizá no yo el equipo más equilibrado, pero es el equipo de los Pokémon que más me han gustado hasta ahora. La verdad. Chicos, Ruta Lusa, nos vamos. Hacia Portugal. Eh, ¿aparece algún por aquí, Ruta Lusa? Oh, sí, sí que aparece uno. Un Anfezan. Anfezan forma Iberia. ¡Horres Iberia! Voces a Opesoa es muy to' engrasada. No, no sé, háblame en español, por favor. Portuguesa ya no quiere luchar. Hola, señora. ¿Qué tal? No, no tengo nada para hacerle con Visar. Así que cambio. ¿Titular? Sí, venga. Esto es de coña. Esto es de coña mala. No, qué de hecho es titular. Me he equivocado, me he equivocado, chicos. Me he equivocado, ataque. Me he equivocado, ataque. No pasa nada, chicos. Anfezan. Vale. Este es justo el que os decía antes. Anfezan es el que tiene forma Iberia. Que no sé qué tipo será. Es una gallina. Es una gallina. Es una gallina. Porque este es el hembra. El macho será un gallo. No sé qué tipo es. Volador, evidentemente. Segundo tipo, no lo sé. Por favor, no rube ninguna toalla si va a salir boa. Se nos están escotando. Por ahí hay agua. Ahí se va a quedar el agua. Más combates. Venga, más combates. Llevo casi media hora, pero bueno, vamos a seguir un poquito más. Suba. Vale, tú eres psíquico. No sé qué va a hacer. Cabezas de hierro. Menuda hostia. Me ha pegado. Vale, vamos a ser psíquico. Te voy a sacar a la cazanca siniestra. Justo me cambia. Ata, joder. Qué listos son los Pokémon de la guía. Qué listos. Qué lista es la inteligencia artificial. Qué listos. Sube la cazanca de nivel. Me voy a sacar un Wall Ring. Con que, tú echale huevos. Echale huevos aquí al Wall Ring. ¿Qué pasa, Wall Ring? Corpulencia. Ventisca. Sí, venga, y me congelan. De coña. De coña. De coña eso, eh. Ha sido de coña eso, eh. Tóxico. No falla ni una Ventisca. No falla ni una Ventisca. Tendría que haber hecho, tendría que haber hecho descanso. ¿Pero hacer Ventisca otra vez? ¿Cuántas Ventiscas lleva, tío? No falla ni una Ventisca. Me he hecho, creo, cinco Ventiscas y no he fallado ninguna. Alucino. Alucino. Ah, que me he cambiado, por ejemplo. Por tuya, la ciba. Pesada. Slurpuf. Venga, por. Por listo. Oye, ¿qué pasa con los portugueses, tío? Vienen, vienen chetados los portugueses, eh. Vienen chetaditos los portugueses. Venga, fuera ya. Fuera ya de aquí. Fuera ya de aquí. Madre mía de vida. El Wall Ring con la Ventisca. Sin fallar una. Eh. Por ahí unos conos. No sé qué quieren decir esos conos. ¿Puedo pasar por aquí? Hay un ojero ahí. ¿Y esto? ¿Y esto? Aquí descansa espectro. ¿Cómo? ¿Cómo? Suavir, eres amigo, no te olvides. ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no. No sé, no he entendido nada. No he entendido nada. Chicos, eh. Bueno, no, 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 no va a escaparme. Quiero dejar en paz. Le he dado sin querer atacar, eh. Le he dado sin querer atacar. No uso el siguiente. He dicho que no uso el siguiente Pokémon. Me deja subir, gracias. Chicos, creo que vamos a dejar el episodio por aquí. No sé qué ha sido eso de aquí descansa espectro. ¿Hemos encontrado en esta propia tumba? Pues, pero no, 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 no sé. No sé, no he entendido nada. No he entendido nada, chicos. Dejamos aquí el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente. Con más. Chao. Game over. 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 ¡Gracias!